El cartílago es un tipo de tejido conjuntivo especializado de sostén, donde su consistencia firme de la matriz extracelular permite soportar esfuerzos mecánicos. Se caracteriza por tener una matriz extracelular enriquecida con grupos aminoglucanos, proteoglicanos, fibras elásticas y macromoléculas que interactúan con el colágeno en las variaciones de la composición de los elementos de la matriz. Los elementos estructurales del tejido cartilaginoso son células denominadas condroblastos y condrocitos, y la matriz cartilaginosa constituida por fibras y sustancia fundamental. Las células condrógenas son las que dan origen a los condroblastos y posteriormente a los condrocitos, situados en pequeñas cavidades denominadas lagunas. Existen tres tipos de cartílago, hialino, elástico y fibroso, los cuales se diferencian fundamentalmente por la cantidad de sustancia amorfa que presentan y por el tipo de fibra que predomina en la matriz cartilaginosa, esto según las necesidades del organismo, ya sea para formar articulaciones, apoyo en tejidos blandos en el caso del sistema respiratorio o para el crecimiento y una posterior maduración del hueso. Estructura del pericondrio. Se encuentra en la matriz del cartílago. Es un tipo de tejido conjuntivo especial para el crecimiento y mantenimiento del cartílago. Su capa más externa es rica en fibras de colágeno y capilares por donde se dará la nutrición por difusión a través de la sustancia fundamental. Esta capa es escasa en células, por otro lado su capa interna presenta abundantes células y pocas fibras. La capa interna se encuentra estrechamente aplicada al tejido cartilaginoso y presenta células mesenquimatosas que se diferencian en condroblastos. Estos a su vez se diferencian progresivamente en condrocitos. La capa interna constituye a la denominada capa condrógena o celular del pericondrio. El cartílago por carecer de vascularización tiene una nutrición mediante difusión del líquido tisular a través de la sustancia fundamental, o sea que se nutre a partir de los capilares de la capa externa del pericondrio. Cartílago elástico. Posee fibras de colágena y abundantes fibras de elastina. La elastina en reposo tiene una conformación enrollada, se despliega al realizar un esfuerzo y posteriormente vuelve a su forma original. Las moléculas de elastina están unidas mediante enlaces covalentes conformando matrices, a su vez forman fibras. Presenta pericondrio asociado y células llamadas condrocitos que está rodeado de la matriz. Diferencias con el cartílago hialino. Su estructura es parecida a la del cartílago hialino con una capa de pericondrio asociado y los condrocitos rodeados en la matriz intracelular. La presencia de elastina le da un color amarillento y al hialino no. Puede estar aisladamente o formando una pieza cartilaginosa con el cartílago hialino. No depende de procesos degenerativos como el cartílago hialino y algunas características de este tejido es que permite la distensibilidad y maleabilidad en sitios donde se necesita extensión y flexibilidad. Localización. Este tipo de cartílago se encuentra en el pabellón auricular, conducto auditivo externo, trompa de eustaquio, epiglotis y algunos cartílagos de la laringe.